Mateo capítulo 6 y versículo 6 registra las siguientes palabras de Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Jesús siempre condenó la justicia propia. A sus discípulos les enseñó que el tipo más elevado de religión es el que se manifiesta de manera silenciosa y modesta. Nuestros actos de caridad deben ser silenciosos, no para ostentar ni para ser alabados ni honrados por las personas, sino para darle gloria a Dios. Si lo que hacemos espera la alabanza de las personas, no hay más recompensa. Dios no espera de nosotros la piedad de los fariseos. La experiencia religiosa debe ser una suave fragancia para los que nos rodean. Debe respirar humildad y sencillez de corazón. La verdadera religión consiste en una vida de completa armonía con la voluntad de Dios. Los pensamientos y sentimientos rebeldes son vencidos por la presencia del Espíritu de Dios que impregna todo pensamiento. Cuando Dios envuelve el pensamiento, la opinión personal no se establece como la norma para medir lo correcto o lo erróneo. La abnegación, la benevolencia, la bondad, el amor, la paciencia, la fortaleza y la confianza cristiana son los frutos cotidianos que brotan del corazón que está en armonía con la voluntad de Dios. Los que se esfuerzan por llamar la atención a sus buenas obras se engañan a sí mismos. Las personas espiritualmente sanas enfrentan la vida con espíritu alegre y disfrutan de la vida. Llevan los frutos del Espíritu sin hacer alarde de ellos. Su naturaleza está tan imbuida del amor de Dios y a sus semejantes que hacen las obras de Cristo con un corazón dispuesto y alegre. Todas las personas que entran en su esfera de influencia perciben la hermosura de una vida cristiana plena. El más precioso fruto de la vida cristiana auténtica es la gracia de la mansedumbre. Cuando esta gracia preside el alma, la disposición es modelada por su influencia. Saber esperar la actuación de Dios y no precipitarnos a ejercer nuestra justicia propia es la manifestación gloriosa de una vida escondida en Cristo. El lenguaje de la mansedumbre nunca es la jactancia. Por el contrario, nos capacita para dominar en todo tiempo nuestro temperamento impetuoso. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.